Para el 31 de octubre, el proyecto Irritila deberá liquidar sus compromisos financieros de alrededor de un millón de pesos con la Comisión Nacional Forestal como parte del esquema de financiamiento de peso por peso para mitigar la deforestación de la cuenca alta del Nasas, informó el presidente de la asociación, Roberto Muñoz. Yo espero que se pueda cumplir ahorita ya el Cuatas Laguna, la asociación de ganaderos de Gómez Palacio, y el grupo Lala ya cada uno ya autorizó una aportación de 200 mil pesos, pues ya va la mitad de lo que necesitamos. Aunque han sido los grandes consumidores de agua quienes han realizado la mayor aportación, Roberto Muñoz consideró que falta compromiso por parte de los sistemas operadores de agua locales. Los sistemas operadores, pues bueno, se aportan muy poquito, no es ni el 2% de los dueños de tomas domiciliarias y las medias son como 2 pesos, entonces es poquito, pero esperamos cumplir con las métodas. El proyecto Irritila es una asociación civil que trabaja con un programa de fondos concurrentes de la Comisión Nacional Forestal por un plazo de 5 años, en el que cada uno aporta un millón y medio de pesos. Este año el convenio terminó y se extendió una prórroga para que la asociación civil pueda terminar de pagar su parte. Hasta el momento desconocen si el próximo año se vuelva a publicar la convocatoria para renovar el programa por 5 años más. Derek Vaquera, Meganoticias.